Hola muy buenas, es nuestro propósito en Magic Trick poner en vuestro conocimiento todo aquel juego que se venda en la tienda que pueda resultar de un coste relativamente elevado teniendo en cuenta que en ocasiones hay gente que puede creer comprar algo que le va a dar un uso y luego resulta ser que no bueno, en ocasiones os revelamos el juego para que sepáis como se lleva a cabo pero en ocasiones también creemos que es necesario más que nada por no echarnos encima continuamente a la comunidad mágica que la gente, yo no le veo ningún reparo en mostrar ciertos juegos puesto que somos una pequeña comunidad en la que aunque se va incorporando nueva gente constantemente no somos una gran mayoría por desgracia la verdad es que ya desearía que fuéramos un gran tuviéramos un gran contenido de suscriptores, por supuesto, eso no cabe en la menor duda bueno, en esta ocasión os voy a mostrar un juego que podréis encontrar a la venta en Magic Trick como juego por encargo, por su elevado coste que es el de desaparición de dado desaparición de dado es un juego, como ya digo, de un elevado coste de fabricación por lo tanto de un elevado coste de venta es un juego que está destinado a la magia de escenario sin ninguna duda con unos acabados de gran calidad y lo que pretendo explicaros es su funcionamiento pero no os voy a dar su revelación quien tenga una ligera idea de cómo se puede llevar a cabo va a ver que la realización es sencillísima puesto que no comporta ninguna dificultad pero está pensado y destinado a aquellos maus que hagan magia de escenario a veces hay juegos que son necesariamente de escenario por su forma laboriosa de llevarse a cabo por su necesidad de estar a distancia o por el sonido que producen como podría ser, mira, no tenía previsto hacer lo que estoy haciendo pero como podría ser la aparición de bastón la aparición de bastón, esto es un bastón metálico que yo os lo muestro este es de Fantasio el fabricante que lleva a cabo este tipo de artilugios y de gran calidad, ¿vale? entonces, esto si lo haces aparecer de cerca el ruido que produce prácticamente lo delata con lo cual es necesario que esté en escenario y ocultar esto en la mano pues hombre, la verdad es que por lo menos en mis manos mis manos son relativamente pequeñas y no cabe la menor duda de que casi no cabe ¿de acuerdo? por lo tanto, se debe llevar a cabo en escenario esto es una especie de muelle no lo voy a desplegar que me da mucha pereza luego además no tengo espacio, daría un golpe se abre más de un metro y saldría ahora mismo de plano este plano, no lo... aquí, de aquí a aquí no sería visible ¿de acuerdo? tendría que estar mucho más lejos y son juegos que debe ir acompañado de una música de fondo porque cuando se despliega hace un ruido estrepidante bueno, estrepidante, perdón no, estrepitoso ya no sé ni lo que digo da igual eso seguimos con el juego en cuestión el juego de desaparición de dado aparte de hacer desaparecer el dado se hace con esta caja de metacrilato en lo alto no es cristal, es metacrilato que puede, aparte de que desaparezca como he dicho puedes hacer aparecer algo en el interior las dimensiones son de unos 25 por 25 con lo cual pues un conejito dos palomas o cualquier cosa aunque sea de juguete puede aparecer en el interior el dado se muestra aunque es en escenario está sujeto sobre una peana no tiene nada de particular la peana solo está a modo decorativo para que quepa la mano por debajo se puede poner en otro tipo hay algún truco algún vídeo en youtube que se muestra y lo ponen en otra base bueno y se puede mostrar el dado por completo pero bueno lo importante digo, el 6, no está el 6, claro, el 6 está debajo es evidente encima está el 1 se puede observar, ¿no? vale como ya digo el dado es consistente inicialmente y su ejecución no contrae ya digo que ninguna dificultad puesto que únicamente vas a tener que utilizar un paliolo que sea grande este aún se me hace pequeño, ¿eh? iba a coger uno que tengo arriba en la tienda pero al final no me acordaba grande y opaco para que puedas taparlo por completo y ejecutar el juego con gran tranquilidad y facilidad evidentemente haces desaparecer y aparecer cualquier producto en su interior en el interior de la caja de metacrilato que nos ha quedado ahí por lo tanto ya os digo no voy a revelar el secreto pero que sepáis que se ejecuta de una forma muy sencilla que no necesita ninguna preparación exclusiva ni ninguna práctica concreta tal cual lo pones lo colocas lo tapas y sin más espero que os haya gustado muchas gracias y hasta el próximo vídeo vamos a ver